Hola amigos, hoy les vengo a traer un pack de revistas titulada Números, las cuales las encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primero es Revista Números, Revista Didáctica de Matemáticas, Noviembre de 2014, Volumen 87. El siguiente es Revista Números, Revista Didáctica de Matemáticas, Marzo de 2014, Volumen 85. El siguiente es Revista Números, Revista Didáctica de Matemáticas, Marzo de 2013, Volumen 82. El siguiente es Revista Números, Revista Didáctica de Matemáticas, Julio de 2017, Volumen 95. El siguiente es Revista Números, Revista Didáctica de Matemáticas, Julio de 2014, Volumen 86. El siguiente es Revista Números, Revista Didáctica de Matemáticas, Julio de 2015, Vol. 89 Y por último tenemos Revista Números, Revista Didáctica de Matemáticas, Noviembre de 2016, Vol. 93 Bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan, gracias